¿Tiene simpatía por el Chapo? Y te lo pregunto en este contexto. Como sabes, hay todo un proceso para extraditarlo hacia los Estados Unidos. Y el Distrito de Nueva York del Departamento de Justicia describe así al Chapo. Decía que él contrató y tuvo bajo su dirección, y cito, a sicarios que realizaron cientos de actos de violencia, que incluyeron homicidio, asaltos, secuestros, asesinatos y actos de tortura. Entonces, la pregunta es, ¿por qué reunirse con alguien así? Porque es un tipo sumamente interesante y que ha llegado a ser lo que ha llegado a ser, y que para mí como actriz eso me funciona mucho, porque yo quiero hacer una película, y él me está dando esos derechos, y es el único personaje a ese nivel que está vivo, y que puede además ayudar a contar una historia. Para mí se me hizo fascinante poder tener los derechos y poder tener ese acceso. No iba a ir sola, ni he tenido una relación con él de, hey, este, o sea, no, en lo más mínimo, en lo menos, obvio no, pero no, el hecho de que yo haya ido a ver o haya aceptado los derechos, no quiere decir que yo esté de acuerdo en lo más mínimo, ni que yo solape en lo más mínimo lo que el señor ha hecho, todo el mundo sabe, y fue la primera condición que yo les puse a los abogados, fue, ok, vamos a ver qué quiere decir el señor, porque todo el mundo sabemos quién es, y yo no voy a decir mentiras. Más allá de la cuestión legal, Kate, me refiero a la cuestión moral. Moral, totalmente. O sea, ¿por qué, y quizás algunos mexicanos tampoco entiendan eso, que algunos parecería que creen que tienes una alianza más cercana al Chapo o que con el gobierno, por ejemplo, o que con otros mexicanos? Bueno, no tengo ninguna alianza, eso fue nada más una cosa que él me dio los derechos de su vida y eso es todo, eso es todo mi, mi alianza, como dicen. No, pero quizás podamos buscar la palabra correcta, pero no sé si mayor simpatía o que le crees más a el Chapo que al gobierno, por ejemplo, como lo dijiste alguna vez en una carta, ¿no? Sí. Esa es la duda de muchas, de muchas personas. Supongo que sí, pero al final, como te lo dije también al principio, yo no hago las cosas que hago ni escribo las cosas que escribo para recibir la aprobación de nadie. Yo lo hice porque soy actriz, porque quería ir a hacer una película, quería ir detrás de mi sueño americano, porque soy actriz mexicana viviendo en Estados Unidos y me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Quiero hacer buenos proyectos y me parece, de todas maneras, la experiencia que yo viví, esa me la llevo, la voy a llevar yo a la tumba y fue algo muy arriesgado, pero lo viví y salí bien y no he hecho nada, nada ilegal. Y entiendo la gente que puedan sentirse, porque han muerto mucha gente, pero yo también quiero entender eso, ¿no? También quiero entender cómo llegan a dónde llegan.